Yo no te hablo de ninguna bici bici Yo no te hablo de ninguna bici Ni mucho menos un diálogo Ni mucho menos nada Porque mira lo que está pasando Mira lo que está pasando Ahora mismo ustedes vieron las imágenes Ana salió e hizo su directa Yo no la había visto bien De hecho bajé de la casa Ni me lavaba la cara Ni me lavaba la boca Pero se dan cuenta Se dan cuenta porque es que yo no puedo dialogar Porque es que yo no puedo Porque es que no podemos estar divididos entre nosotros Ahora mismo como se siente Ferrer Entiende Ahora mismo como se siente José Daniel Ferrer Debe estar hasta precio Ahora mismo todo el mundo para arriba de eso Entiende Y es así Y es así Porque tienen que darse cuenta Que esa es Esa es la característica del régimen Ir atacando punto por punto ¿Entiende? No, no, no es ético No es ético esto Primero lo primero Primero lo primero Porque Ferrer tampoco está de acuerdo Y Ale Tú lo sabes mi hermano Ferrer tampoco está de acuerdo Con esta disyuntiva macabra Que tienes con 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 December bro Bro y vamos a irle para arriba A los oficialistas Nosotros no tenemos que irle para arriba A nada de eso Yo hablo con Ferrer todos los días Y a mí me duele A mí sí me duele esto Pero yo estoy aquí A mí sí me duele ahora mismo que Camión de policía Patrulla Seguro eso 20 policías ¿Para qué? 890 policías ¿Para qué? Si Ferrer va a seguir haciendo lo mismo Va a seguirle dando comida a la gente Lo vamos a seguir ayudando ¿Entiende? ¿Para qué? A verle A verle explícame ¿Para qué? ¿Me entiende? Y no vamos a soportar que lo metas preso No lo vamos a soportar Yo En lo personal No lo voy a soportar Nadie lo va a soportar ¿Viste? Entonces de eso es lo que estoy hablando yo Caballero Un llamado a la unión de verdad Dale Tienes que ser más Tienes que olvidarte de eso bro Deja que se me la haga su música Deja que se me la haga su música Deja que se me la haga su música ¿Entiende? Deja que se me la haga su música hermano Ahora mismo tú sabes por qué está preso El líder de Lumpaku Ferrell ¿Tú sabes por qué está preso mi amigo Ferrell? Es más Para ver si tú entiendes Para ver si tú generas Lo que aquí está sucediendo Ferrell ahora mismo está preso Por ponerle en su casa Patria y libertad Por ponerle al frente Patria y vida Por ponerle al frente Patria y vida Por duplicar Replicar la canción hermano A la que tú le das promoción también Porque eres cubano igual que nosotros Y estás puesto Y ayudas mucho Eres muy importante Pero es importante Que esta resida termine ya bro ¿Sabes? Es importante que esta resida termine ya Porque si aquí Nosotros hemos logrado Unirnos yo Ferrell Ferrell vive en Santiago de Cuba Y yo estoy conectadísimo con Ferrell Más de lo que cree cualquier persona Cuando yo le he dicho a Ferrell Porque tiene huevo de verdad Lleva el documento este Y Ferrell lo ha llevado bro Y yo no soy político a ser Y Ferrell es un político bro Pero está conectado bro ¿Entiendes? Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora Ferrell está preso a hacer Por gusto a hacer Sabes yo que le están haciendo Los fascinerosos Porque antes son unos fascinerosos bro ¿Entiendes? Entonces es hora de dejar el ego Y unirnos en una sola masa De verdad como 2-5 Mientras no nos unamos como 2-5 Nos van a hacer leña A los que estamos aquí Que nos están haciendo leña Eso es súper psicológico Eso que le están haciendo a Ferrell Antier le dieron un golpe A uno seguroso Vendiendo ajo ¿Qué ajo vende seguroso? Oye Eso no es posible No es lógico ¿Entiendes? Si a Ferrell lo siguen Las 24 del día como a mí ¿Entiendes? El machetazo que me dieron a mí El planazo ese que me dieron a mí Fue mandado también Porque no cabe en la cabeza de nadie Que a ti la seguridad del estado Te siga diariamente Sepas lo que tú haces Y venga alguien X persona Y te dé un mal golpe No existe No existe bro Entonces tenemos una guerra Entonces tenemos una guerra Doble Tenemos una guerra Con los artistas oficialistas Tenemos una guerra Con los dirigentes Y tenemos una guerra Con la policía Con la seguridad del estado Entonces también vamos a tener Una guerra entre tú Tú diciéndole cosas a Deceme Y Deceme respondiéndote Claro que Deceme Tiene que responderte compadre ¿Me entiendes? Las cosas se responden bro Tienen que analizarla aquí Ahora mismo Ferrell está preso ¿Me entiendes? Pero si tú no analizas Y yo no analizo No ha pasado nada Fíjate que yo cada vez que toco Que hablo en una directa La palabra que más yo digo es ¿Me entiendes? Porque yo no necesito Que me entiendan caballero Desde el momento en punto Que a mí la gente no me entienda Hacer yo dejo de hacer Lo que yo hago hacer Yo vivo mi vida tranquila Yo dejo de denunciar Porque se trata de denuncia Desde el momento en punto Que algún influencer Que esté por la libertad de Cuba Como está Ale O como está El Chucho de Chucho O como está Eliezer Ávila O como está Roberto San Martín ¿Entiendes? No entienda Lo que estamos haciendo aquí Y no entienda No sea capaz de analizar ¿Sabes? Porque yo tengo cuatro lados Yo analizo Y no sea capaz de analizar Que tenemos que estar unidos Bro No funciona Bro Dejo de hacer lo que hago Porque todo se convierte En una mierda hermano Si tengo que Si mi enemigo es el régimen Y también tengo que tener De enemigo un artista Que está a favor mío ¿Me entiendes? Ya no funciona nada Nada funciona Todo se va a la mierda Y eso es lo que no queremos Bro Ustedes analizan Lo que yo les estoy explicando Entonces está en nosotros Bro Está en nosotros Está en nosotros A veces tenemos tantos seguidores Tenemos tantos amigos Que creemos que somos dios No somos dioses El trabajo de nosotros Es más importante El trabajo de nosotros El trabajo de Ale El trabajo mío El trabajo de influenciar Denunciar Mostrar la realidad macabra Que tiene este régimen Bro ¿Me entiendes? No es fajarnos Yo dejé Fajarnos hace mucho Con todo el mundo Esto no sale aquí No sale aquí ahora La gente no comenta No vamos a enfocarnos En Ferrer Vamos a enfocarnos En Ferrer Mira La cuestión de Fer Tú sabes por qué Yo tocaba ese punto Porque increíblemente Ferrer habló personalmente Con Ale Y le dijo lo mismo Mira hermano Sal de aquí Esto no es así Esto no es así Y Ale sigue De frente ¿Qué es eso? Por eso es que ahora mismo Porque yo hablo las cosas A todos los niveles ¿Entiendes? Toco el punto De José Daniel Ferrer Que ahora mismo está preso Porque José Daniel Ferrer Personalmente habló con Ale Y Ale se muestra renuente ¿Cuál es el ego? ¿Cuál es el orgullo hermano? No es necesario El trabajo de nosotros Es más importante Que estar acusando a alguien Ni llevándole a un tribunal Para meterle una multa ¿Qué es eso? Bro No Eso no funciona Nosotros tenemos miles De problemas Que resolverla aquí Y ahora mismo Por esos miles de problemas Mira Ferrer Como está Está preso Ferrer A hacer Todos estos comunistas Hijo de su gran madre Lo tienen preso Y lo van a meter preso mañana Y lo sueltan Y lo meten preso pasado Y lo mismo me hacen a mí Lo mismo Porque es lo que hay que analizar Mientras no analicemos Va a seguir pasando Lo que está pasando A hacer ¿Me entiendes? Esto no sube ahora Mario Yo no me estoy metiendo en bronca Yo lo que simplemente quiero Que la gente Los influencen Que es más o menos Humildemente La parte de la que me toca Que son los encargados De explicarle al pueblo De que el pueblo se una Coño que dé el ejemplo Yo necesito que Alex De el ejemplo Porque Alex Es muy importante Alex Tú no acabas de entender Lo importante que tú eres Por alguna casualidad Yo sé que tienes un programa Yo sé que estás metido De alleno Pero tú no acabas de entender Lo tan importante que tú eres Por favor bro Bendiciones mi hermano Bendiciones mi hermano Súper conectado Tú tienes que entender eso Por favor Te lo digo de fondo De mi corazón Hermano De verdad Tienes que entender eso Tú no eres Tú no eres El locutor de la esquina Hermano Tú eres un influencer Que tiene a la prensa Oficialista Tienes al noticiero Tienes a todas Estapiles De asesinos Lo tienes contra la pared Hermano Nosotros aquí Dependemos mucho De tu astucia De tu inteligencia ¿Entiendes? Por favor bro Siéntate en tu casa ¿Entiendes? La que te compraste Con el sudor de tu frente Siéntate un día Y analiza ¿Ves? Es lo único que pido Caballero Seguridad del Estado Ahora te voy a explicarla a ti Mira Si es metiendo preso A Ferrer Más que eso Más que eso Le sigue dando golpe Más que eso Le sigue haciendo altos repudios Entras adentro de su casa Le viola sus derechos Derecho no Porque nosotros Los disidentes Y los opositores aquí No tenemos derechos ¿Me entiendes? Y por eso es que estamos fajados Le viola el derecho Y el izquierdo ¿Hasta cuándo es lo tuyo hacer? ¿Eh? ¿Hasta cuándo es lo tuyo hacer? Al final no van a poder conmigo hacer De verdad Con Ferrer tampoco van a poder Yo sé con quién tú vas a poder Y con quién no vas a poder ¿Viste? Al final no van a poder poder con nosotros ¿Por qué? Porque nosotros estamos Enfocados en lo que queremos Y lo que queremos es que tú te vayas Por ahí para allá Ahora vas a coger a Ferrer Lo vas a llevar para allá Coges un mongo Porque coges un mongo Porque es lo que me arroña a mí Coger un mongo ¿Entiendes? Es como alguien decía Hay por ahí Por las redes sociales ¿No? No Eh Más que le dio un autógrafo A unos policías Y Y después Denunció a los policías ¿Qué autógrafo? ¿A qué policía? Le voy a dar Yo no hablo con policía caballero Porque mi guerra no es con los policías Yo no voy a autógrafo Eso es chisme Y brete Yo no voy a autógrafo Le digo a los policías de Cuba A todos Si quieren autógrafo Yo se lo doy Nadie se va a enterar Porque más que darle un autógrafo Lo quisiera que estuvieran en el lugar correcto En este Que me toca a mí En el que es reprimido Quisiera que estuvieran en el lugar de Ferrer Que es reprimido diariamente ¿Entiendes? Pero lo más triste de esto Es que ustedes no saben Ni por qué ustedes están reprimiendo Ustedes no saben que están cuidando dinero ajeno ¿Entiendes? Ustedes no saben eso ¿Qué voy a denunciar yo a un policía? Porque un policía Me pidió un autógrafo Eso no existe Yo quisiera entrar a una estación de policía A un autógrafo A todos los policías Y ponerle en el fin de cuento La libertad de Cuba La libertad de verdad Libertad sin Castro Una Cuba sin Castro es posible Una Cuba sin PSC es posible ¿Viste? Pero para acá haya libertad Tenemos que estar todos unidos Policías y pueblos Porque el policía es pueblo Para entonces yo no tener que soportar Ver la casa de Ferrer Con policías, brother ¿Qué daño lo voy a hacer de un policía? El policía que le hice daño era porque me estaba vigilando Porque me vigila Y si me vigila no te puede quedar dormido No sea berraco A mí tú me vigila Y yo te vigilo Siempre Y te cojo humiendo Y como tú eres malo Como te explico Mira yo no soy el enemigo Y tú me vigila Y me monta en la patrulla Si salgo de mi casa Si salgo de mi casa Por eso te hice la afirmación Y por eso lo subí para las redes sociales Y por eso te votaron Y te mandaron para el campo ¿Viste? Porque lo votaron Cabero Después vinieron y me dijeron No lo votaron Lo sacaron desorrosamente a la policía ¿Me entiendes? Porque se supone que tú debes cuidar al pueblo No vigilar al pueblo hermano Y yo soy pueblo Ferrer es pueblo ¿Entiendes? Entonces vamos a dejarnos Ya de tanta normalidad Que aquí están pasando cosas Por favor Vamos a dejar la rencilla Entre artistas Que estamos por la libertad de Cuba Y periodistas Y ya ya está bueno Ya Ya sé Yo quisiera mañana levantarme Y que esto Fuera realidad Hablar con DC Me cobo la mi hermano No voy a juicio Hablar con Ale Que casi nunca hablo Nos testeamos Quizás ni me testee más ¿Me entiendes? No es que me dé igual A lo que no me dé igual Porque si le digo Tú eres muy importante hermano Tú eres muy importante Pero tan importante como lo eres tú Lo es DCM Bueno ahora mismo ¿Me entiendes? Y tan importante como lo es DCM Bueno ahora mismo Otro artista más que se sume Lo va a hacer igual por hoy ¿Sabes? Todo el artista que se sume A lo que estamos hoy Representando nosotros Va a ser importante No me importa si ayer Fue oficialista No me interesa a mí nada de eso Si lo que estamos tratando es De que no haya más oficialismo Que haya pueblo hermano Así de simple hacer Para evitar estas cosas Que aquí están pasando Porque nos están haciendo daño A nosotros Cada vez que dos personas Por la libertad de Cuba Se fajan Nos hacen daño A nosotros directamente El daño no lo hacen A los que estamos aquí En la isla Y eso lo que le da Al régimen Es analizar Y a decirnos A nosotros mismos Pide A este no le importa nada A este lo que le importa Es el dinero ¿Sabes? Entonces Hay personas que lo creen Yo no quiero creerlo Pero yo no quiero Yo no quiero creer Que sea más importante El dinero De una demanda Que la libertad de Cuba Bro Voy a concluir con estas palabras Este tema Este tema Lo voy a dejar ahí Ahora La cuestión es la siguiente Ferrer está preso ¿Por qué está preso? Para poner patria y vida En su casa Ahora yo estoy seguro Que le van a borrar eso ahí ¿Por qué Ferrer está preso? Por repartirle comida a la gente Por repartir medicamentos a la gente ¿Entiendes? Y está preso Y todavía en serio Estamos bajados nosotros Comiendo mierda Ustedes son unos monstruos No podemos ser tan monstruos A ser No a ser No Limay Mira Limay Primeramente te voy a bloquear Primeramente te voy a bloquear DCM le pone No Si no te bloqueé Te di un like Te voy a bloquear DCM tiene que poner demanda Porque a DCM lo tienen demandado ¿Me entiendes? Es lo que tú tienes que entender Lo que pasa Tú sabes que es lo que pasa aquí Que ustedes no entienden Es que los seguidores de Otahola Al parecer son iguales que los comunistas Al parecer los seguidores de Ale Otahola Son idénticos a los comunistas Son comunistas No se puede decir una verdad No se puede decir una realidad Porque enseguida sale No Claro que DCM tiene que poner demanda Compadre Esto es bobo Si me tienes demandado a mí Y me está pidiendo No sé de cantidad de dinero Compadre No sé qué cantidad de dinero Qué cantidad Y cantidad de dinero Yo sí sé qué cantidad Exactamente Entiendes Y eso está mal Eso es feo Eso es feo Ya está bueno Aquí todos estamos luchando Todos somos importantes Aquí nadie es más importante Uno que el otro Por eso nos pasa aquí A los cubanos Todos los que nos pasa Aquí en la isla Por esa adjunctiva Que tienen ahí mismo Ahí Claro que DCM No 5 de manda No le va a poner 20 A ser Si tú me tienes una apuesta A mí me estás pidiendo Un bulto de dinero Entonces ¿Qué es libertad de Cuba? O es dinero Ya te bloqueé Entrada te bloqueé Vaya para que sepa Te bloqueé Entonces vamos a ir hablando De Ferrella Que es que parece un papagado Eres tú Limay Jiménez Mira Limay Primeramente Tienes que enfocarte En la verdad ¿Entiendes? Ir por la verdad Cuando tú descubras la verdad De lo que aquí se está hablando Tú vas a tener Los huevitos Y vas a tener Un poco más de corazón ¿Entiendes? Y le vas a decir A dale Hermano Creo que está mal Cuando sepas la historia real Y no la sabes Entonces vienen a decirme a mí Que papagado soy yo Papagado eres tú ¿Viste? Papagado eres tú ¿Entiendes? Que al parecer eres Hasta comunista Porque lo que más me duele a mí Es que los seguidores de Ale Se comporten como comunistas Todo lo que hace está bien Y no todo está bien No todo está bien Yo no puedo ir por ahí para allá Ofendiendo a artistas Y humillando a artistas Y haciendo Sabe yo cuántas cosas Con artistas Es verdad Es muy importante Yo lo admiro bastante Pero nunca voy a dejar De decirle a las personas Lo que es En el momento Cuando sea Porque está mal Si yo soy capaz De decírselo aquí A Raúl Castro Y ir preso Y aguantar copia Y que me partan un dedo ¿Cómo no se lo voy a decir A no sé quién? Que tal no sé dónde Es una locura No funciona así Conmigo No funciona así Porque uno está viendo Que ahora mismo Ferrelli Está preso Tú eres un berraco ¿Cómo se llama este tipo? El perro normal Tú eres un anormal Tú eres un berraco Tú eres un berraco Falta de respeto a mente Porque es una falta De respeto compadre Y la gente aquí en Cuba Gritando patria y vida Patria y libertad Y todas esas cosas Y dos personalidades De la cultura cubana Faja mi hermano ¿Tú entiendes eso? Porque no es ni Decerme lo que está respondiendo Tú me dices Y yo te respondo ¿Entiendes? Decerme no tiene un programa hermano Entonces a todo esto Hay gente como tú Que en vez De apaciguar De remediar las cosas Lo que hacen es eso Ve esta respuesta Que tú me dices Tú eres un comemierda Con todo el respeto Que tú te mereces Tú eres un comemierda Y si tienes seguidores Tus seguidores Son otros comemierda Aquí se trata De apaciguar De analizar ¿Me entiendes? De estar conectado Con la idea Para que no pasen Estas cosas Que le están haciendo A Ferrer ahora ¿Me entiendes? Y tú me estás diciendo A mí Que 15 demandas Que caro No seas comemierda Compadre Anda A ver Randy Hernández Otra ola Oye Mira caballero ¿De qué ley Ustedes me están hablando? Me dice alguien aquí Que no me meta en eso Que la ley es así Mira En ocasiones No podemos Coger la ley Para nuestros propósitos Personales La ley La ley es la ley La ley se respeta Pero la ley La hacen los hombres Y hay hombres Que abusan de la ley Y hay hombres Y hay hombres Que abusan de la ley La ley Siempre no es correcta En este caso No es correcta Porque nosotros aquí en Cuba No tenemos ley Aquí la única ley que hay Es la ley de la fuerza Y la represión Contra nosotros ¿Me entiendes? Entonces tú me vas a decir A mí Que es la ley No No es la ley Es el ego Es el ego Ahora mismo Tú no te imaginas Lo que representa De serme bueno Políticamente Tú no te lo imaginas Que me estás hablando Que me estás hablando De ley ¿Entiendes? Políticamente De serme bueno Ha dado un paso inmenso Y tú lo sabes Y me estás hablando A mí De ley ¿Qué ley? Desde el momento En punto Que de serme bueno Pasa A ese nivel de importancia Tú tienes que respetarlo Tú tienes que obviar Lo que sucedió Porque entonces No estamos logrando nada No vamos a unirnos Nada Vamos a seguir Con la ley del dinero Es la ley La ley del verde Esa es la ley ¿Entiendes? Es lo que me están dando A entender Esa es la ley No me digan más De que si de serme esto De serme la mente Y me manda un medio Ni más Pero más que eso Es orgullo ¿Sabes por qué? Porque yo acabo De hacer un tema Con de serme bueno Con Randy Marco Y con todo eso Hermanos bendiciones Bendiciones hermanos Bendiciones Ahora mismo Nosotros acabamos De hacer una canción Lindísima Un himno de guerra De verdad En serio Tú vas a llevar A juicio A tribunales De eso Dinero Demanda cosas A un tipo Que acaba de meter Perrotema A un músico Que acaba de hacer Una canción Que se va a escuchar Para toda la vida A un músico Que va a quedar en la historia Como que le hizo Un tema Al oficialismo Mira tú estás loco Mira tú Tú no estás pensando Tú estás pensando En el dinero Pipo Vean 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 Bien la directa Que le estoy explicando Le estoy explicando Como es A mi manera Coherentemente Para que sepa Pipo tú estás pensando En el dinero Pipo En serio Tú no vas a tener Un ápice De análisis Y pensar Yumil No te voy a bloquear Ahora mismo Ahora mismo Te voy a bloquear Porque yo nunca Yo no ofendo A los artistas Imagínate tú Que aquí El que viene A ofenderme A Alex Otaola Yo lo bloqueo Entonces a ti Ahora Cuando te cojo ahí Te voy a bloquear También Viste Esa es la otra Los seguidores de Alex Tú dices algo Tú dices una realidad Y te caen arriba En pandillas A mi no me importa Que me caen arriba En pandillas Yo tengo mis amigos Y yo soy tan importante Como Alex Que lo admiro mucho Y sobre todas las cosas Claro Yo soy Michael Castillo Pérez Yo soy quien soy Mira Deo partido Yo soy quien soy En calabozo Yo soy quien soy Sufriendo cantidad Yo soy quien soy Con cámara Adelante de mi casa Yo soy quien soy Cinco y seis seguros Dándome golpe Yo escupiendo Con la boca de sangre Yo soy quien soy Porque yo quiero libertad Yo sí quiero libertad Por eso es que yo soy quien soy ¿Sabes? Yo no soy quien soy Porque yo tuve Que me ayudaron pa' aquí Que me ayudaron pa' allá Y me dijeron coger por aquí Y mira Y esto No, 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 no Eso no, 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 no Por eso como yo soy quien soy Yo siempre voy a decir Lo que es Y en el momento Que es correcto A ver A ver A Adrián Amés García Ahora mismo Oye Ya no me digas más Lo que hizo December Bueno Vamos a hablar de Ferrer Que si le rindió a la dictadura Y que aquí todo el mundo Le rindió a la dictadura Que me están hablando Aquí todo el mundo Le rindió a la dictadura En su momento Todo el mundo ¿Quién fue el que no rindió? Búscame a alguien Que no haya rendido ahí Dale Dime Dime un artista Que no haya rendido Dale Háblame Cuando tú me digas a mí El artista Que no le rindió a la dictadura Aquí Porque la dictadura Te obliga que le rinda Entonces yo te doy Tu respuesta Oíde No me digas a mí Que si December Le rindió a la dictadura Si rendió Me rindió pa' allá Aquí todo el mundo Ha rendido ¿Entiendes? Dale también rindió ¿Viste? El loto rindió El loto rindió Aquí todo el mundo rindió No se trata de lo que se rindió Se trata de lo que estamos haciendo ahora ¿Entiendes? Se trata de que nos cansamos de rendir Abrimos los ojos Y ahora estamos en contra ¿Oyeron? Los quiero mucho Vamos a empezar a compartir El problema de Ferrer Caballero Libertad para Ferrer Vamos a empezar a compartir El problema de Ferrer Ahora voy a bajar Y voy a conectarme con unas cosas Pero vamos a empezar A compartirle El problema de Ferrer Y lo vamos a denunciar En el Parlamento Europeo Lo que le está Me está pareciendo Que yo estoy de mala racha Mira que he tirado Y no he tumbado Esa muchacha Yo pude pensar En un problema de raza Le tiran los guay Y tampoco se pasa Siempre la vemos De mano con la amiguita Siempre irán de frente Y se sacan la lenguita A cualquier ahorita Ella se hace en la visita La luz solita Encerradita Vamos Yo no te hablo De ninguna bichimichi Y pula con los guay Y pula con los niches Y blanco roja Y negro rata por ahí Pula con los niches Y pula con los guay Vamos Yo no te hablo De ninguna bichimichi No te hablo No te hablo